¡Pero mire nomás quién está aquí! ¡El mero Buenavida! ¿Y qué Fernández? ¿Entregándole cuentas al patrón? No amigo, yo trabajo por mi propia cuenta, y mejor echémonos un trago. Yo trabajo por mi cuenta, yo vivo de los negocios, y siempre hago buenos tratos. Aunque me digan traqueto, porque tengo casa y finca, y siempre ando en buenos carros. No crean que me ando torciendo, yo soy un hombre derecho, y al sol que me toquen bailo. No piensen que lo que tengo, me lo regaló el gobierno, es fruto de mi trabajo. Me doy gusto cuando quiero, pero a nadie le hago daño, y si me piden favores, a muchos, tiendo la mano, pero si andan tres subiendo, conmigo pierden el año. Julián Fernández y su grupo Quiera. ¡Jajú! Sé que me tienen envidia, que quieren verme en la ruina, y dicen que soy un narco. ¿Por qué me doy la gran vida, que amigos tengo de sobra, mujeres, dinero y trago? No más les doy un consejo, a esos que viven rajando, trabajen y no critiquen. Sé que el dinero es pa' gastarlo, y darnos gusto en la vida, que la vida es solo un rato. Me doy gusto cuando quiero, pero a nadie le hago daño, y si me piden favores, a muchos, tiendo la mano, y los que andan tres subiendo, conmigo pierden el año.